Bueno, el informe en primer lugar no es un informe nuevo, es un informe que conocemos desde diciembre del año 2013. Lo que ocurre es que en el propio informe había una remisión a la necesidad de contar con la opinión de algunos expertos internacionales para poder completar la visión del propio Instituto Geológico. Lo que dice directamente el informe es que hay una relación de causa-efecto entre las operaciones de inyección de gas al almacenamiento subterráneo y la sismicidad que se produjo durante los meses de septiembre y octubre del pasado año. Esa es la razón por la cual desde el mismo momento en el que en septiembre el gobierno dictó resolución para parar todo tipo de actividad en el almacenamiento y en la plataforma de Castor, el criterio dominante para el gobierno ha sido y va a seguir siendo la seguridad de las personas y la seguridad ambiental. No, si lo confirman desde luego no. Y hemos, digamos, nos hemos dirigido a expertos tanto de la Universidad de Stanford como de la Universidad del MIT a finales del pasado mes de enero. Es verdad que todavía no hemos tenido una respuesta, razón por la cual hemos, digamos, solicitado al propio Instituto Geológico que sea el órgano que monitorice también, digamos, a nivel internacional el recabar ese tipo de información a los expertos. Bueno, tendríamos que ver en el momento en el que eso se produjera. No estamos en esa situación, no estamos planteando esa situación en estos momentos. Lo que estamos planteando es la cuestión de la seguridad. Si llegara a producirse entonces teníamos que plantearlo. No, no estamos en esta situación. Pero tenemos que pagar la acción de los Altos que nos aneebo. Ahora mismo estamos en esta situación. Vamos. Noи. Gracias por ver el video.